¿Qué es la violencia de la violencia? Las instituciones de justicia que permitan hacer una vigilancia cercana a todos los casos que existen de violencia contra las mujeres. Sabemos por los datos que el Ministerio Público ha aportado el año pasado que casi 50 mil mujeres reportaron haber sido víctimas de diferentes tipos de violencia, principalmente violencia física y sexual. De esa forma, el seguimiento que puedan tener los casos, la resolución que puedan tener los casos es indispensable. Las mujeres sufren el acoso callejero, la violencia sexual, los asesinatos, generalmente a manos de hombres. Por lo tanto, más que pensar en celebrar a las mujeres y su maternidad y su existencia, es una buena fecha para que nosotros como hombres también reflexionamos de qué forma hacemos posible que la sociedad sea una sociedad equitativa, incluyente, respetuosa de hombres y de mujeres. La violencia sexual, la violencia sexual